Amigas y amigos, estamos una semana más aquí en tu programa Ponte los Tenis, el show, y para mí es un gran gusto siempre estar acompañado a mi lado aquí de mi querida Paulina Pliego, la voz sexy de Guadalajara, mi querida Pau. Hola René, encantada, muchas gracias. ¿Cómo te encuentras hoy, René Ibarra? Pues yo estoy muy emocionado porque hoy vamos a tener un especial, una gran entrevista, con una gran persona que ha tenido una trayectoria increíble. Digo, me encanta todas las trayectorias que has tenido, Tatiana. Yo te voy a platicar un poco, es Tatiana. Tatiana y estamos desde Monterrey. Tatiana, ¿cómo estás? Gracias. Hola, saluditos a todos, saludos, buenos días a todos. Morning show de Ponte los Tenis. Aparte me encanta usar tenis a mí, pero siempre tenis de plataforma porque estoy chaparrita. Eres de mi team, yo también soy yo, yo a unos 52 y con tantita plataforma. Yo a unos 55, pues casi, casi, mira. ¿Ves? Somos del mismo equipo. Ándale, pues muy bien. Del mismo equipo. Cinquitas, pero picosas. Ah, no, bueno, claro. Y eso nos encanta, Tatiana. Yo te platico un poco, digo, yo era fan tuyo, siempre he sido fan tuyo, pero luego llegó un momento en que mis hijos también son fan tuyos, o sea. Ay, qué padre. Ahora es que Tatiana ha roto generaciones. Totalmente. De hecho, mi hija, no, mamá, es que me la tienes que saludar, es que le tienes que decir que me compraste todos sus CDs cuando era de canciones infantiles, que soy súper fan de con Hércules. Bueno, ¿qué quieres que te diga con Hércules? Ay, qué padre. Oye, sí, es que ahora todos los que eran niños en aquella época, cuando empecé a cantar para niños, hace 26 años, pues ya son adultos, y ya muchos de ellos son papás también, entonces ya es la tercera generación de tatipans, porque las abuelitas jóvenes son las de chicas de hoy, de los ochentas, ¿no? O sea, ese como yo hace. Ese soy yo. Ándale, tú eres al abuelito mi totero. Y luego los hijos ya fueron del patio de mi casa y en la víbora de la mar y ping pong, y ahora los nietos son de no me quiero bañar, patita lulú y el monstruo de mi cuarto. Ándale. Claro. Fíjate, yo les quiero contar una anécdota que me pasaba. Nombraste ahorita chicas de hoy, y yo me acuerdo que los viernes que me juntaba con mis amigos, llegaba el papá de un amigo y nos preguntaba, ¿por qué están cantando la de chicas de hoy si ustedes son chicos? Todos la cantábamos, es verdad. Sí, es cierto. Qué padre. Oye, sí, me la piden mucho todavía. Esa canción fue en el 86, fue mi segundo álbum. Pero sí fue una canción que además ni siquiera fue sencillo de la radio. O sea, no la tenían pensada porque ni siquiera tengo video de esa canción, porque nunca fue sencillo. Pero la gente le empezó a pedir, a pedir, a pedir, hombres y mujeres, y hasta la fecha me la siguen pidiendo, ¿tú crees? Claro. No, y de hecho, haz de cuenta que dices, Tatiana, y todo el mundo contestamos, tururú, tururú. ¡Ay! Oye, ahora en mi tienda en línea, porque pues como ya no tenemos shows y ya no vendo cosas en los shows, hice una tienda en línea, virtual, ¿no? Entonces, me pidieron las chicas de hoy que les hiciera merchandising también. Entonces, hice la camiseta y hice chicas de hoy en frente y atrás, tururú, tururú. Pero igualito el modelo como la que usé en el 86. ¡Wow! Y hice termos que dicen chicas de hoy y atrás, tururú, tururú. ¡No, buenísimo! ¡Alección de las ochenteras! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Yo quiero una! ¡Sí, yo también, eh! Ahorita nos das todos los datos de tu tienda y todo para... ¡Claro! TatianaOficial.com, ahí lo encuentro. ¡Buenísimo! Oye, Tatiana, a ver, vamos a hacer ahora sí que una retrospectiva de los inicios de Tatiana. Yo me acuerdo, bueno, independientemente de que das la imagen ahí del heraldo, y luego me tocó conocerte en la obra Cuman. ¡Ay, claro! Ahí a... Hice, casos, años, 15 años. Chiquitita, imagínate, 15 años, o sea, una bebé. Sí, no, no, no. Ahí empecé profesionalmente y fue mi sueño hecho realidad, porque yo quería cantar y era mi profesión. Desde niña yo dije, de mi profesión va a ser cantante. Entonces ahí pude hacer de todo. Fue una escuela mágica para mí el teatro, porque pude cantar, bailar, actuar, hacer acrobacia, que si se nos iba la luz aprendías a ser profesional y a cantar tipo Pavarotti ahí, acapella, que si te caías de la liana, pues levántate y no te pasó nada. Fue una escuela muy padre. Tú venías de hacer gimnasia, ahorita de hecho me estoy acordando, ¿no? Gimnasia olímpica toda la vida. Sí, fui campeona. Habías competido en Monterrey y todo eso, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Me estoy como acordando. Sí, fui campeona nacional de gimnasia y mi mamá era la entrenadora del equipo estatal de Nuevo León, junto con otros entrenadores y me tocó ir a los Juegos Nacionales del DIF en el 80. ¡Guau! Oye, Tatiana, ¿qué te parece si vamos a ir a un corte musical, pero nos vamos a ir con una canción tuya? La de Leyes del Corazón. ¿Qué te recuerda a esta canción? ¡Ay, qué bonita! Bueno, pues una de mis baladas más importantes en mi carrera de pop y de baladista es una canción corta venas totalmente para todos los enamorados, pero mal correspondidos. ¡Ay! Y que los mandan a la banca, ahí está Leyes del Corazón. Los mandan a la zona de amigos, a la friendzone. Como dicen hoy en día, a la friendzone. A la friendzone. Te frenzonean de engacho y vamos a ir con amigos y, bueno, esa canción está muy padre, muy sentida, muy... Me encanta cantarla porque es donde como que expreso mucho mi voz y puedo... ¡Ah! Se expresa muy bonito. Sacar el foie, dices. Es el foie de la baladista. Bueno, vamos a ir a escucharla y luego regresamos, ¿va? Sí. Y Leyes del Corazón en Radio Mujer 92.7 FM. Venga. Pues ya estamos de regreso, amigas y amigos. Recuerden, mándanos un mensaje, ya sea aquí en cabina, por WhatsApp, porque tenemos a Tatiana aquí en casa. Un gran gusto, Tatiana. Regresamos después de escuchar Leyes del Corazón. ¿Cómo la escuchaste, Paula? No, me encanta. Bueno, ¿qué te digo? En aquellos días, pues, tus primeros novios, tus primeros, hoy en día le dicen crush, pero en aquel momento era mi galán. No sé si en Monterrey decían igual, pero era tu galán, ¿no? Mi galán decía, no decía, ¿cómo decíamos? Mi galán, ¿no? No, galán, no. Era como tu novio, mi, mi, bueno, ahora los chavos, mi quedante. O sea, los chavos. Ándale, sí. Ah. Sí, sí. Y yo, ¿cómo que quedante? O sea, como que es el que se va a quedar para novio, pero todavía no es tu novio. No, pero en mi época, en los ochentas, ¿qué decíamos? No, novio. Sí, mi novio. O mi, ah, pero cuando no es tu novio y es nada más que te gusta. Sí, sí, sí. ¿Cómo decíamos? ¿Crush no se decía? No, la crush es de ahorita, de los chavitos de ahorita. Decía mi, no, pues el que me gusta. No, el niño que me gusta y ya, ¿no? Así. No había apellidos en aquel entonces. No había. Yo recuerdo que en aquellos entonces todavía existía el formalismo de que el chico le decía a la chica, oye, ¿quieres ser mi novia? Ahora ya es diferente, ¿no? Sí. Pero fíjate que, bueno, lo he podido ver con mis sobrinos y con gente así joven, cercana, que ya volvió a ser esa galantería hermosa y ahora les piden, casi creo que como si fuera de anillo de compromiso, o sea, casi creo que se incan. Ya he visto que les han hecho así como mucha fiesta y muchas, y flores, y todo un esterral y para no ser qué, y nada más es, ¿quieres ser mi novia? O sea, creo que ya volvió la galantería y ese romanticismo bonito. Esperemos. Qué bueno. Pues qué bueno. Padrísimo, sí. Sí, lo que pasa es que mi hija... Se pone una cosa que ya se daba por entender y ya ahí tú decías, bueno, ¿y qué somos? ¿Y qué día vamos a festejar el aniversario? Pues, ponle fecha, ¿no? Exacto. ¿Cuándo le pon... ¿Y cuál es la fecha? Sí, exacto, sí, así, tal cual. Oye, Tatiana, platicamos un poco de los inicios de Tatiana con Kumán, después llegó el hacer tu primer disco, ¿no? Y la presentación en grande, ¿qué recuerdas de aquellos entonces? Pues, recuerdo una época increíble. Para mí los 80 son mágicos y son maravillosos porque, este, eran otros tiempos, o sea, todo era análogo, todo se grababa. O sea, yo hacía, pues, tuve siete LPs de este tamaño, o sea, eran así enormes. De hecho, en el video de Peligro en el elevador, de ¡ay, ay, ay, qué calor! Al final me piden un autógrafo y era como que casual, aquí traigo el disco. O sea, no era un USB, no era el celular, no era un CD. O sea, era un LP de este tamaño y me dice, ¿me das tu autógrafo? Y yo, ¡ay, cómo lo tenía guardado todo el tiempo, ¿no? Este, y ahora, o sea, después de los años me llevan así todo en la colección de LPs, de long plays, de viniles, para que se los firme y me encanta. Era una época en la que también había presupuesto y eran diferentes las disqueras. La disquera pagaba todo en aquella época. Ahorita ya voy a llegar con el disco hecho y a ver si te lo compran y a ver si, si este, te dan una regalía, ya sabes, ¿no? Pero en aquella época te firmaban, te firmaban por cinco años, este, claro, firmabas hasta el hígado, ¿no? Pero, pero te llevaban a España un mes, por ejemplo, a mí mis primeros siete discos los grabé en España y en Italia y te llevaban y estabas en el proceso creativo desde cómo componían la canción. A mí me tocó, por ejemplo, poder, ¡ah, se me cayó mi termo! ¡Oh, Tatiana, ahí! Ya, se me cayó mi termo con agua. Ah, Tatiana. Este, podía dar ideas en las letras porque apenas estaban grabando los músicos y llegaban la, este, los guitarristas y los pianistas y los violinistas y todo. Y, entonces, estaba, te sentabas con el compositor. Claro, no te daban crédito de coautoría, ¿verdad? Pero no importa. Este, la de chicas de hoy, por ejemplo, se llamaba Mi Nuevo Amor y, entonces, Gianvito Felizati y José Ramón Flores me la presentan y Mi Nuevo Amor, tururú, tururú, y yo. Ay, como que no me gusta Mi Nuevo Amor, aparte ni uno he tenido, o sea, tenía 16 años. Sí, más chiquititas. No había tenido ni un novio, entonces, este, les digo, es que suena como un himno, suena muy padre, me gustaría que fuera algo así como para las chavas. Y, entonces, de ahí surgió Chicas de hoy, tururú, tururú. O, por ejemplo, la de A Plena Luz, ámame. Ay, esa es buenísima. Ah, da, no se mal que me toques o me beses. Esa canción decía, este, ahora es tiempo que me ames con los cinco sentidos y a plena luz. Y yo, pues, ¿cómo que ahora es tiempo que me ames? Me da pena cantar eso porque, pues, no, no he amado nunca, ya saben, ¿no? Entonces, le cambiaron a Aún No Es Tiempo, no, Aún No Es Tiempo para Amarnos con los Cinco Sentidos y a Plena Luz y Aún No Es Tiempo para Amarnos. O sea, estaba, le cambiaron nada más una palabra y cambió todo el sentido de la canción. Entonces, podía tener esa injerencia en decir, oigan, cámbienle aquí, pónganle acá, o esto no me gusta, o cómo ven esta subidita de tono, o así. Estaba muy padre y, a pesar de mi corta edad, pues, aprendí muchísimas cosas. Me hacían mucho caso también. Bien, entonces, desde niña pude, desde chavita, pude cantar lo que yo pensaba y lo que yo sentía. O sea, nadie me impuso hacer algo, decir algo que no pensaba yo. Entonces, por eso también la gente, pues, me lo creyó, ¿no? Claro, lo transmitía. Porque era algo que yo sentía, ¿no? Lo sentía. Y te quedó muy bien, la verdad, estás mucho mejor chicas de hoy que lo otro que nos dijiste. Sí, sí, sí. Oiga, pues, date que vayamos a escuchar uno de tus súper éxitos que a mí me encanta. Claro, ¿cuál, cuál, cuál? ¿Qué estás platicando? El elevador. La de Peligro en el elevador. Ay, 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 qué calor. Esa también tiene un ritmazo. Oye, cuando... Me voy a enamorar. Va a ser un doblete de canciones de Tatiana. Peligro en el elevador y luego me voy a enamorar. Ay, qué padre. Ahora, pues, la de ay, 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 qué calor nos volvió a dar el calor, pero ahora con el bolsorno de la edad. Pues, vamos a escucharla, Tatiana, ¿va? Venga. Peligro en el elevador. Y me voy a enamorar. Venga. Hola, ya estamos de regreso. Padrísimo el doblete. Bueno, yo estoy encantada recordando todos aquellos días. Y también me estaba acordando, Tatiana, cuando te dieron el premio, ¿te acuerdas la canción que grabaste con Johnny Lozada? Ajá. Bueno, de hecho, platicaba... De hecho, esa canción fue muy polémica. Platícanos, porque justamente en aquellos años, pues, ¿cómo íbamos a platicar de... Platícanos el tema más o menos lo que... Hablar de esas cosas. Y ahora todo lo contrario y no las ven. Exacto, sí. Yo me acuerdo, pero te llevaste un premio con esta canción y fuiste a la Casa Blanca. ¿Fuiste...? No, platícanos la historia. La primera mexicana en la Casa Blanca. ¡Wow! Este, fue algo muy, muy padre, porque la Johns Hopkins University de Baltimore siempre hace campañas a nivel mundial. En esta ocasión quería hacer una campaña para toda Latinoamérica, para los embarazos no deseados, para la paternidad responsable y para decirles a los jóvenes, no tengan hijos si no están, este, preparados. ¡Cuídense! O sea, no tengan hijos a lo menso, ¿no? Detente, tal cual, así detente. Ah, sí, detente, tal cual. Entonces, este, pues ellos hicieron una encuesta a nivel Latinoamérica que qué artistas eran con los que la juventud se identificaba. Entonces quedamos Johnny Lozada, que acaba de salir de menudo, y yo, que ya tenía dos álbums. Entonces, este, nos hacen estas dos canciones, una era cuando estemos juntos y una era detente, y de pronto las canciones empiezan a hacer polémica porque qué está diciendo, que no tengamos hijos, que nos esperemos en una canción, qué raro. Y ahí nos dimos cuenta, bueno, creo que es algo que todos ya sabemos, que la manera de transmitir un mensaje a través de la música es inmediata y es maravillosa y es mágica. Claro. Entonces la canción llegó a primer lugar en 11 países de Latinoamérica, la de cuando estemos juntos. Este, nos hicieron un video muy padre también con muñecos de trapo, etcétera, y con coreografía de Nueva York. Bailaban padrísimo, yo me acuerdo, bailaban padrísimo. Estaba muy padre el video. Bueno, los dos que nos hicieron. Y, bueno, yo me empapé tanto del tema que empecé a dar conferencias sobre eso. Fui a muchísimos países, incluso fui a Brasil a dar una conferencia acerca de la patenidad responsable, porque cuando, es que yo me tardo en decidir si hago o no algo, porque sé que le voy a meter el 100%. Entonces, cuando dije, sí voy a hacer esa campaña, pues la voy a hacer, pero no nomás voy a cantarla. O sea, me voy a empapar del tema, voy a entregarme al 100%. Fuimos a Nueva York, nos dieron la portada en la revista People. Cuando no había People en español, era People americana. Nos hicieron un reportaje en Central Park. Fui a un grupo que les daba una conferencia. Estuvo muy, muy padre esa campaña. Nos hicieron un reportaje que salió en 2020 y otro en Hard Copy también, así en reportajes americanos. Y yo, guau, qué importante el ser congruente y el hacer cosas positivas, pero el practicar lo que predicas, ¿no? O sea, también, porque hubo otras campañas que yo hice como Dino a las drogas y sí a la vida. Y me acuerdo que yo hacía la campaña y luego invitaban a otros artistas y luego resulta que los agarraban en la frontera con droga. Y yo decía, es que por favor, fíjense bien a quién escogen para sus campañas. O sea, necesitan ser gente que sí vaya de acuerdo, no nada más por la fama y por hacer una promoción, ¿verdad? Se vayan porque este es más famoso. Entonces, sí, es bien importante y es una responsabilidad muy grande ser una imagen pública porque la gente no nada más pues les gusta tus canciones, también sigue en tu manera de ser o sigue en tu manera de vestirte o de hablar o de... Pues eres un líder en toda la extensión de la palabra, totalmente. Exacto. Eras influencer antes de conocer la palabra. Exactamente. Y así es. Marcabas una tendencia en la forma de vestir, en la forma de expresarte, en la forma de actuar y eso estaba padrísimo también, ¿no? Exacto. Y luego, Tatiana me acuerdo que cada disco lo hacías con... Por ejemplo, el que fue... Que en aquellos días decíamos fosfo, neón. Ah, sí. Y con manchones de pintura, ¿te acuerdas? Claro. Y luego otro con estrellas así, cada disco, cada LP tenía algo muy especial. Su personalidad, ¿no? Tenía cada disco. Cuando el de Un Lobo en la Noche, también todos los lunares, en cada disco, sacaba yo una moda diferente porque quería que lo identificaran aparte como... Como... Ay, el disco de tal cosa, ¿no? De las claves de sol o de... O de lo fosfo o de las bolitas. Exacto. Y sí, pues, ¿no? Y por eso después cuando empecé a cantar para niños dije, ¿qué me voy a poner para niños? Ay, pues las estrellas me recuerdan a mi infancia y es lo que... Son muy icónicas tuyas, totalmente. Es un bolo que me gusta mucho, entonces... Oye, Tatiana, y ahorita que mencionabas la canción de Un Lobo en la Noche, ¿qué te parece si la escuchamos? Ándale, me parece perfecto. Esa canción rockera, como yo empecé y sigo siendo rockera, como empecé en Kumán, en Kumán era una obra, una ópera rock con Cristal y Acero tocando en vivo. Entonces, siempre he sido rockera, siempre me ha gustado esa música y por eso Un Lobo en la Noche me fascinó. Espero que la disfruten nuevamente. Échale. Pues bueno, amigas y amigos, ya estamos de regreso aquí en Radio Mujer 92.7 en tu programa Ponte Los Tenis, el show y estamos de Manténles Largos porque tenemos un especial con Tatiana. Acabamos de escuchar Un Lobo en la Noche y bueno, seguimos platicando con Tatiana. Tatiana, nos decías antes del corte que tú tenías también por ahí una esencia medio rockera y junto con Tatiana en aquellos entonces del movimiento pop llegó por ahí la tendencia del rock en tu idioma, del rock en español. ¿Cuáles eran tus bandas favoritas de aquel entonces? Ay, me encantaba. Sabes que yo ya estaba en Kumán y entonces había Tardeadas del Magic, del rock. El Magic Circus. Del Magic Circus en español del rock entonces mis bandas favoritas eran en aquella época se llamaba Clips luego cambió a Rostros Ocultos con Kala, el cantante Kala. Me gustaba Dangerous Rhythm que luego lo cambiaron cuando se hizo rock en tu idioma lo cambiaron a Ritmo Peligroso. Me encantaba, bueno, Kenny, Los Eléctricos, maravillosa y aparte ahí conocí a Alejandra Guzmán haciendo coros para Kenny y Alex Sintec de Tecladista de Kenny. O sea, todos nos conocemos de toda la vida. Luego me gustaba mucho, bueno, Enanos Verdes eran mis frijitos también. Sombrero Verde que era Maná. Bueno, antes era Sombrero Verde y luego fue Maná. Me encantaba Café Tacú apenas empezaba, creo. Estaba Querigma, estaba Mask. Me acuerdo yo haber ido a Rocotitlán, a Saltelite Rocks, al Magic, a todos donde tocaban los rockeros, bueno, yo fascinada y me iba con mis estoperoles y ya sabes, el vestido de tigre. Y el pelo punk, yo me sentía Joan Jette de Blackburn. Guapísimo. Y tus gummies, ¿te acuerdas también? Las gummies también. claro. De Cruz, yo me acuerdo perfectamente así. Claro, ya lo puso de moda Madonna, las gummies. Yo en el de Chicas de Hoy, mi segundo álbum ya traía gummies pero fosforescentes, toda la mano fosforescentes. Luego te olía a hongo, ¿verdad? La mano horrible. Qué modas, qué época. Bueno, yo los ochentas, primeros ochentas, o sea, ochenta y cuatro que te digo que yo empezaba en esta obra de teatro y que con mis compañeros de teatro nos íbamos al Rocotitlán y a Satellite Rock y seguimos siendo amigos, pues yo, de Tony, de Alex Lora y de todos ellos, maestrazos del rock, Maldita Vecindad, con Paco, bueno, con todos, me llevo súper bien y con Pato y con Sax. De hecho, ellos han tocado en mi música infantil, ellos tocaron una canción para mí. Ay, qué padre, oye. Va a ir piojos, imagínate que los músicos la tocaron conmigo y yo decía, guau, no lo puedo creer y me decía, eso está padrísimo. Te fuimos a ver en Kumán, cómo no vamos a tocar y yo, guau, no puede ser. Sobre la misma rodada de la misma época, entonces sí, y en inglés, bueno, pues yo era súper fan de Journey, hasta la fecha Open Arms es una de mis canciones favoritas, este, Def Leppard, Judas Priest, Whitesnake. Bueno, el primer disco que compré yo con mi dinero fue el de Def Leppard. Wow. No, buenísimo, buenísimo. Oye, por ejemplo, de tu música, de tu disco, cuál es el que más te gusta por, no precisamente que sea el más exitoso, pero que tú digas, yo, a Tatiana Artista, este es el que más me encanta. Ay, qué difícil. Sí, o sea donde marca algún momento importante tu transición a cantar para niños o hacer doblajes con Disney, no sé, algo así. Sí, bueno, el álbum, el de Chicas de Hoy, definitivamente yo creo que ha sido de los más exitosos y también las baladas de No Vuelvas a Besarme y la de Leyes del Corazón, ya eso fue un poquito más adelante, ya más mayorcita, que ya las disqueras dijeron, ella ya va a cantar balada romántica y a Pop no, ¿no? Porque ya, tiene que madurar. Tiene que madurar. Ya sabes. Pero sí me gustaron mucho estas baladas y luego, pues sí, el haber hecho el doblaje para Megara en Disney fue lo máximo de las cosas también más importantes en mi carrera y que, pues te inmortaliza de alguna manera porque sigue estando tu voz ahí y como te digo, ahora ya los niños que vieron esa película ya son adultos y ya la he vuelto a grabar ahora en diferentes versiones, este, a Capela, con los Aviñón, la volví a grabar con, este, yo me traté de disfrazar un poco de Megara, este, en versión moderna y ahí, ahí, este, sigo haciendo homenaje a ese gran personaje que es la antiprincesa que no necesita de nadie que la salve y que, seate las sandalias, yo solita. Ah, dale muy bien. Es que me fascina, dices que soy su super fan, es su favorito de Disney. Ay, gracias, qué linda. Tatiana, pues se nos fue el tiempo, la verdad es que pasamos un programa padrísimo contigo, recordando todas tus canciones, platicando contigo de tus gustos también como el rock en tu idioma, nos encanta, mil gracias por abrirnos tu espacio y, y bueno, que no sea la última vez, ojalá y pronto puedas estar en Guadalajada, podamos reunirnos y podamos seguir cantando todas tus canciones siempre. Ay, por favor, sí, quiero ir ahí a conocerlos y pues muchísimas gracias por este recuento de todos los ochentas, de todo lo retro, de todo lo bonito de aquella época y a seguir cantando, seguir bailando, a seguirnos cuidando también. Que pasen una feliz Navidad todos, que tengan... Fue tu cumple, fue tu cumple, acaba de ser tu cumple, felicidades. el 12 de diciembre, 12-12 es mi cumple, ¿cómo ves? Venga, muchas gracias. Nos despedimos Tatiana, mil, mil gracias, te mandamos un beso, un abrazo y felices fiestas. Gracias, igualmente, besos a todos. Gracias por todo. ¡Gracias por todo! ¡Gracias por todo! Gracias.